Hola amigos, bienvenidos a los Gonzayas 360. Hola. Esta cámara, esta toma va a ser en 360, así que este video no lo vas a poder ver si no lo tienes en tu celular o en la computadora o laptop. Es decir, que si lo transmites con tu Google Chrome, no lo podrás ver. Así que toma tu celular y empieza a darle vuelta alrededor. Vas a ver todo lo que hay aquí en las calles de Vancouver. El día de hoy, ¿a dónde venimos, amor? Al Festival de las Cruces, que se celebra cada año en Vancouver en las últimas semanas de julio y la primera de agosto. Por lo que nos informamos, este festival compite en tres países. Es Canadá, en esta ocasión le tocó a la India y ¿qué otros? Y Croacia. Bueno amigos, ahora vean hacia allá arriba, es como cae la brineta. Vancouver, ¿cómo estás disfrutando Pete's performance hasta ahora? Yo recuerdo a Pete cómo un joven como él, como él, le gusta a seguir una carrera de aerosol y una carrera de aerosol. A ver si se alcanza a ver. Sí, la primera vez que le hizo parecía que iba a caer directo a la playa. Cuando se queda... Ya se mira, da varias vueltas. Airborne, at six weeks old, in first clutch. Bueno, estamos caminando aquí sobre la calle que nos lleva a la bahía. A English Bay. English Bay. English Bay. Y, pues como pueden ver hay muchísima gente, comparado a otros lugares aquí se hacen. La mayoría son compositos, muy primaderales. Yo siento un poquito de... Sí, lo que vimos en videos anteriores sobre este festival se ve muy bonito. Evidentemente yo creo que en vivo ha de ser súper, súper padre, pero bueno, veamos que se puede capturar. Y, bueno, ¿qué vamos a poder ver por aquí? Pues, ¿cómo llegamos de este lado? Nosotros venimos de Millennium Line. Es la línea amarilla del metro de Vancouver. Llegamos a la estación de Commercial. Ya hicimos un transborde para llegar a la estación de Burrar. De Burrar hacia acá, en teoría deberías caminar o tomar un autobús. Entonces, en esta ocasión, por ser lo del evento, pues tenían un transporte especial, que era parte de los autobuses. Y habrá sido, ¿qué? Como 5 minutos, 5, 7 minutos, 10, unos 10 para llegar a esta zona. ¿Las 8? 8.34 Y, bueno, ahora vamos a dar una vueltecita por aquí, ya dentro de la playa. Algo que podemos notar es que, si bien está llena la playa y hay mucha gente aquí adentro, la gente está como ordenada y no se nota suciedad. No hay que las bolsas de papas en la arena. Todos están guardando sus cosas. Aquí podemos ver a las chicas jugando uno. Están comiendo algunos recostados. Es un tiempo bastante familiar. Hola, ¿de qué espacio tenemos que pagar algo? 60 dólares. 60 dólares por persona. Bien. Ok, gracias. Pues 60 dolarucos. Y ahora estamos aquí, seguimos caminando un poquito. Nos compramos unas paletitas. Ahorita vamos a ir por la cena. Vamos a ver qué nos podemos comer. Vamos a ver qué nos parece. fue el mejor jugador de aeropuerto en Canadá todo esto, mientras que también ganó un profesor de economía de la Universidad de Western Ontario finalmente puso atención a la aeropuerto de aeropuerto y en el año 2008, seguido en el segundo lugar normalmente lo vemos como un campeonato de aeropuerto pero ya tenerlo aquí cerca, ver esa caída tan rápida fue invitado a visitar el campeonato de aeropuerto de aeropuerto de aeropuerto de aeropuerto fue uno de cuatro jugadores y ahorita esta calle, como se pueden dar cuenta, está cerrada completamente cerrada para los carros exacto, cerrada para los carros, abierta para nosotros los peatones hay bastante vigilancia como pueden ver desde que llegamos no habíamos visto tantos oficiales si hay muy poco oficial en general, muy poco policía en las calles y ahorita si nos ha tocado ver como estos lo que se ve interesante, que me llama la atención es que aquí en la playa tienen sus letras como para ubicarse en qué zona estas estamos en la letra J ahí están los tres países, es Croacia tenemos a los tres países involucrados en este concurso que es Canadá, Croacia y la India el día de hoy es el turno para Croacia que va a dar el cierre del concurso ahí tenemos aquí el camioncito de la ambulancia, fracturado ah sí, mira, acá hay unas gradas es que estos lugares los compraba no recuerdo cuánto pesaba el ticket pero creo que sí vale la pena bueno, para estar cómodos y así es como English by se prepara para recibir la noche y así los juegos pirotécnicos bueno, son 8.37 sí, hay bastante gente pero siento que no inmoviliza la circulación de las personas y de los vehículos está bastante aceptable o sea, no hay un stop completo de la circulación y del flujo de personas el olorecito de repente como a la marihuana la marihuana es raro ¿dónde? sí tenemos una víbora ahora yo no se le vaya a escapar no se le vaya a escapar y no hubiéramos traído el tapetito y listo el sunset wow oye, parece que baja sin cámara lenta pero es rápido sí y como pueden ver es muy tranquilo hay bastante gente pero la verdad es que se recibe se siente un ambiente completamente tranquilo o sea, no hay esa sensación de estrés adicionalmente pues es sábado, ¿no? no es de que la gente venga a trabajar o a cumplir un horario vienen a descansar, ¿no? ay, perdón y el lunes es ya festivo aquí oh, es cierto entonces combina el... como que un puente largo el puentecito es el día de British Columbia pero es así con el plazo creo que la plazo another y bueno aquí seguimos amigos la parte de inglés esperando que ya den las 10 de la noche estamos a unos cuantos minutos las hamburguesas para ver un poquito y aquí tenemos un arbolito muy hermoso no sé si se alcanza a distinguir pero ya tenemos aquí a bastante gente sentada lista para ver el espectáculo de los juegos pirotécnicos y con este árbol hermoso y intentemos vamos a intentar a colocarnos un poquito por acá para estar ya a unos momentos de que empiecen los juegos pirotécnicos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!